Y claro, siempre suena grado la habitual cita, la de los días miércoles, martes tirando para miércoles ya. Y como dice el reloj, ahí en el fondo, la una de la madrugada en punto. Iniciamos la versión radio del Pueblo Fantasma, siempre por todas las frecuencias de ADN. También por ADN.cl, por nuestra aplicación, en fin, para todo el mundo. Bueno, que igual después está ahí colgado en YouTube. La tradicional cortina, esa que todavía es un misterio para mucha gente. Y el saludo para el Tocayo, vía satélite conectado ya, Tocayo. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, mi querido César Peña. Saludos a ti, saludos a toda la comunidad de Radio ADN. Y al Pueblito Fantasma, desde Bisbiri, a las bases antárticas. El clásico ese. Por supuesto, pues. Sí, sí, sí. El absoluto clásico. O, ¿cómo nos diría nuestro... Santo Patrono Radial. Exacto. Nos diría... Buenos días, señora. Buenos días, señor. Buenos días, jóvenes. Eso, para todos. Buen día, buen día. Pero don Julio es de noche. Ah, pero es que, tú sabes, para don Julio es especial la noche. Yo soy un enamorado de la noche, siempre lo fui. Me gusta el sol, pero quiero más la luna, acaso porque es mujer. Y de noche Chile está diciendo presente. De noche, cuando se supone que Chile duerme, resulta que está diciendo presente. Tal cual. Obvio, pues. Tal cual. Te está diciendo presente porque está Pueblito Fantasma. Sí, pues, sí, 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 sí. Así es. Ya. ¿Te parece si vamos con la agenda profesional? Por favor, por favor. Para partir rápidamente. Ráudamente. A mí me gusta asustarme junto con la gente. A todos. A ver, mira. Sí, pues, a todos. A ver, vamos con Dentocenter. Bueno, una clínica formidable para tu evaluación y tratamiento dental. Total, el WhatsApp de mi querido amigo Palacios ahí, que es el dueño y señor de Dentocenter, es el WhatsApp más 569-671-27-574. Pero, a todo esto un saludo especial para él, porque su abuelita está un poquito mal. Acá tú sabes que somos familia. Entonces, no nos está pasando muy bien ahí el amigo Palacios. Así que, mucho apoyo. Sí, pues, un gran abrazo. Y obviamente que cuente con nosotros. Claro. Para la comunidad, promoción especial para los frenillos. Arréglese los dientes. No deje pasar eso. Y están ubicados en Gran Avenida 5390, Metro Departamental. Por supuesto que también está Verónica Acuña, la abogada del pueblo. Usted ya sabe ya. Puede soltar a la vieja, al viejo. Desde 150 lucas. Pensiones de alimento. Cese de alimento. Cambio de nombre. Cambio de apellido. Causas civiles y laborales. Y usted la puede contactar al WhatsApp. Más 569-762-48400. El CDB de mi querido amigo Erick Alvarado, Centro Diagnóstico Veterinario, le recibe al perrito y al gatito hasta las 12 de la noche por si tiene una urgencia. Con todos los exámenes, radiografía, laboratorio, todo lo que sea necesario para saber por qué a la mascota se le torció la tripa. Comió muchos choripanes. Comió muchos choripanes. Que a quien le depara el destino, especialmente ahora que se están abriendo los caminos para todo. Más 569-531-424-827. Lo que vamos a repetir al final. Y los amigos de Junco Poleras. Poleras y polerones oficiales de Pueblo Fantasma Radio y Online. Al WhatsApp, más 569-930-19-175. ¿Recuerdas César Peña que está en la promoción? Sí, pues. De la polera oficial de Pueblo Fantasma. École. Más una polera a tu elección. Yo me mandé a hacer una muy linda. ¿A ver cómo? Con el afiche de la película Calíbula, ¿te acuerdas? ¡Oh! Esa famosa monedita de septón, perdón. Exacto. De oro. Con el perfil de Malcolm McDowell y el ojo sangrando. Sí. Es una imagen icónica esa. Un afiche inmortal. Sí. Icónica. Sí, pues. Uno de los afiches más bellos que yo he visto en la historia del cine. Todo caso, ¿ah? Todo caso. Es verdad. Sí. Es verdad. Me mandé a hacer mi... Calíbula buena. Mira. Sí, ¿no? Le quedó muy buena a Junco. No, me imagino, me imagino. Y además que tiene un detallito que a mí me gusta. En la manguita... ¿Ya? Tiene una pequeña... ¿Cómo decirlo? Insignia de cuero. ¿En serio? Insignia de las poletas de Junco. Sí. Mira. Muy pequeñita, pero un detalle que se agradece. Qué buena. Y bacán. Así que... Sí. ¿Cuál sería la poleta que tú crees que... ¿Qué concepto... ¿Esta semana? Utilizaría Nuestro Santo Patrono. Ah, Nuestro Santo Patrono. A ver. A ver, Don Julio. Uy, me... Ah, quizás no hubiera con Santa Laura, no sé. O la Unión Española. No, tranquilidad, tranquilidad. Mira que ayer perdió... No, antes de ayer perdió Santa Laura. Así que Don Julio dice ahí, tú sabes, con Santa Laura... Santa Laura, no. No. La Unión, no. No se toca eso. No se toca. No, aparte como te digo, perdí el otro día, así que... De eso al menos, Don Julio no quiere bolera. Sí. Sí, como te digo, lo estoy a perder más encima, así que... No, mejor me le toquemos el tema. Tres dos creo que fue, o algo así, que me parece el partido el otro día. Así que no. Así que es. Ahora sí que no. A ver. Dicho esto... ¿Te acuerdas que yo te había señalado la semana pasada? Que se nos venía la historia de Elías de Conchalí. Claro. Vamos con él. Espérate. Sí. No me he puesto lo de espejuelos. Ah. Ah, la casetera, como le decís tú. Sí, es que suena como casetera, me encanta ese sonido. No, es que... Es un... Es un estuche de plástico duro. Ajá. Que efectivamente suena como... Como una... Como una cajita de... De casete. Claro. Muy romántico, todo lo que quieras, pero sonaban como las... Sonaban malitos, algunos. Sí. Pero, ojo. Si no fuera por los que hacernos, tendríamos los audios que de cuando en cuando nos envía Galindo Ponce... Es verdad. De su biblioteca... De su discoteca histórica. No, es valiosísimo. Ahí lo que se valora el contenido. Mira. Mira. A ver. Elías. ¿Qué es lo que nos dice? Dale, dale, dale. Mi señora lo conoce. Eh... Eh... Quizás, ¿da dónde? Por eso lo contacté. Ya. Me ha dicho hartas cosas buenas. Ah, ya. De su tour. Desde que sacamos la ropa de mi abuela... Que estaba en mi closet... Cosas que llevaban más de cinco años... De fallecidas, ojo. Ya. Empezaron a pasar... Estas cosas. Ya. Mi mamá siempre está hablando de maldiciones... Eh... Mira, qué raro, mira. Te voy a leer textual. Sí, sí, sí. Mi mamá siempre está hablando de maldiciones... Y siempre maldice la casa. No. Ya. Mi suegra igual. Uy, qué loco. Porque no le gustó para su hija. Y mi señora ve todas estas cosas. Pero a mí no me dejan... No me están dejando dormir. Amanecemos todos de mal humor. No, yo creo que en el fondo... No quiere decir que su mamá maldice la casa. Para ver, espérate. Yo creo que en el fondo le advierte que... Que la casa puede estar maldita. Ya, pero si lo dice ahí textual. No sé. No sé. Aunque claro, lo que tú dices tiene más sentido. Es de venir de la historia. Sí. Ya, entonces mi señora ve todas estas cosas... Desde que ha sacado la ropa de la abuela, acuérdate. Sí, sí. Y a mí no me están dejando dormir. Ajá. Amanecemos todos de mal humor. Cansados. Nos apagan la tele. Y nos la prenden. Se asoman para vernos. Guau. ¿Qué? No lo dice. Nos mueven los cables que nunca se han movido en la vida. Nos llaman por teléfono. Están todos durmiendo y de repente nos llaman. Y de verdad estamos preocupados. Porque no todos estamos bautizados. No sabemos si esto es un demonio o solo mala energía. No tenemos idea. Se escuchan pasos en la noche en el comedor. Se paran afuera de los dormitorios. Y ahí se quedan mirándonos. ¿Sabes lo que me da más terror de esta historia? A ver. Que no dice qué es lo que se para afuera del dormitorio de mirarlo. Oye. No, de verdad que ahí está... Es muy críptico, muy misterioso. Sí. Está muy complicada la cosa. Nosotros no tenemos puerta. Tenemos una cortina como puerta. Y se han mostrado con silueta humana. Apoyándose en la cortina. Al mismo tiempo que la silueta va desvaneciéndose. Oye, ¿y quién sabe si...? Oye, ¿se pasó? Sí. Está muy buena. Sí, aparte de tantas manifestaciones. Oye, o sea, es evidente que hay algo. O sea, para mí esto es amityville. Ya. Hagamos un resumen de lo que le está pasando. Ya. A ver. Entonces, él me dice que esto ocurre desde que sacaron la ropa de la abuela del clóset. Cinco años fallecida. La abuela ya cinco años de fallecida. Sí. Sí, sí, sí. Algo parece que le molestó a la abuela. ¿Ah? Estamos claros. O tal... Ya. La mamá siempre está hablando de maldiciones. Y siempre maldice la casa. Yo creo que en el fondo a lo que él se refiere es que la mamá dice, esta casa maldita los va a matar si es que no salen de acá. Yo creo que a eso se refiere. Oye, ¿y será que tal vez la abuela sabía de eso? Y tenía algo guardado ahí entre sus ropas que tenía hasta ese momento, que quizá protegida la casa. Y al sacar eso... No es mala hipotesía. Quedó desprotegida, por así decirlo. Liberaron lo que ella estaba protegiendo. Cuando al fallecer dijo ya... Se ha hecho un movimiento de cosas. Claro. Botaron algún amuleto. Exacto. Alguna protección. Sí. Que ojo, no tiene por qué ser algo espectacular... No. Al estilo Indiana Jones puede haber sido un saquito con... Con no sé, con... Sí. Con ruda. Sí, 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 sí. Ah. Y quizá no los hubiera interpretado y lo votaron. Claro. Ah. Claro. Ya. Repasemos los fenómenos que ocurren. Ajá. Amanecemos todos de mal humor. Y de ahí ya empiezan los fenómenos físicos. Ah. Cansados también. Mmm. Nos apagan la tele. La prenden. Se asoman para vernos. Nos mueven los cables. Nos llaman. En realidad... No queda claro si... El chico regóis por teléfono... O a simple video. Claro, escucha sus nombres. Estamos todos durmiendo y nos llaman. Mmm. Y de verdad estamos preocupados porque no todos estamos bautizados. Y no sabemos si es un demonio... O solo la mala energía. No tenemos idea. Se escuchan pasos en la noche, en el comedor. Mmm. Se paran afuera en los dormitorios y se quedan ahí imitándonos. Para mí esa es la mejor parte de la historia. Mmm. Porque no dice que tienen silueta humana. Dice que a veces han mostrado con silueta humana. Sí. A veces. Wow. Wow. Sí. No está potente esta historia. Así que... Si el contribuyente me está escuchando... Eh... Por favor se ponga en contacto conmigo... Para yo a su vez ponerlo en contacto con y oye. Claro. ¿Ah? Es lo mejor. Oye, está... Mira. Y luego empieza la segunda. Ah, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira. Hola César. Uh-huh. Mayúscula. Textual. Porfa, no digas mi nombre. Que me cuesta el puesto. ¡Oh! Wow. Espero que estés muy bien. Al igual que César Peña. Muchas gracias, muchas gracias. Te escribo porque hace a tiempo que te quería contar una situación que vivo con una sutil entidad que me acompaña en mi trabajo. Mi oficina está en Ñuñoa, en una linda casona remozada que según dicen, ah, no, fue a un centro de interrogatorio de la DINA. Uf. Pero no tengo seguridad al respecto. Ya. Contribuyente, si usted quiere, envíeme a la dirección. Podríamos corroborar si eso es efectivo o no. Claro. Pero esta entidad, que es hombre, nos acompaña desde que llegamos acá. Una vez vi cómo se asomaba por sobre mi escritorio para ver qué hacía yo. Juega con las luces que son consensor. Ah, perfecto. Y que atienden al pasar a alguien. A mí trató de abrirme la puerta de entrar a la oficina. Muy cortejel. Llama a mis compañeros por su nombre. A veces está de peor humor y nos azota las puertas. Y últimamente se pone a fumar a mi lado. Dejando mi lugar de trabajo, pasaba a cigarro. Estas cosas las hemos experimentado varios acá en la empresa. Él no es agresivo, pero tampoco es dado a comunicarse. Porque yo realicé una psicofonía y, te soy franco, no capté nada. Esa es mi historia. Mandaré actualizaciones si es que ocurre algo destacado. Gracias. Hoy, tremenda historia. Pero mira, me gustó que fuera sincero, que dijera, realicé psicofonía y no capté nada. Aunque, ojo, puede que haya algo ahí que no lo haya escuchado, no sé. Pero qué bueno que hayas ser sincero, porque nos faltan los que, no sé, como... No, hice una psicofonía, se escuchaba clarito y se quejaba y no sé qué. No, acá fue sincero, se agradece eso. Oye, a propósito del tema de... Ya, perdónenme, esto no es política. Esto es porque el señor acá dice... Sí, que puede ser un centro de tortura, de interrogatorio. Para mí, obviamente... Un interrogatorio, digamos ya, para que no se hieran susceptibilidades. Para mí, obviamente, que esto tiene relación con... Con alguna persona que murió de producto de torturas ahí. Eventualmente, sí, podría ser eso. Si seguimos la lógica, sí. Te voy a poner un solo ejemplo... Ajá. De lo brutal que eran estas cosas. Había una gente de la DINA... Que tenía un apellido Lorenz. Ya. Y esto está en el libro... La mujer de los perros. Que habla de la tristemente célebre Ingrid Olderock. Tú sabes, pues, la que ha destruido al perro Bolodia... Sí. Para realizar ciertas acciones de tortura... Inenarrables. Así tal cual, tú lo has dicho. E Ingrid Olderock... Relata un episodio... En su libro, en la entrevista... Que a mí me impresionó mucho. Lorenz... Tiene a un... A un preso político... Y le pone una pistola en la cabeza. Y mira la oferta que le hace. Le dice... Te mato de un disparo en la cabeza. La otra alternativa que tienes... Bueno, estaban haciendo chicharrones, algo así... No sé qué onda. Pero tenían grasa... Claro. De estos cinos, cerdo... Hirviendo. Sí. Sí, sí, sí. Tómate este cucharón de agua hirviendo... Perdón, de aceite hirviendo... Sí, sí. O te disparo en la cabeza. Elige tú. Obviamente que el prisionero... Y esto, perdóname... No lo estoy inventando. Está en el libro... La mujer de los perros... Lamentablemente te creo... Ingrid Olderock. Sí, lamentablemente te creo todo. Obviamente el prisionero... Opta por el tema del aceite hirviendo. Es que esto es algo medieval. Y obviamente... Todas las vías... Respiratorias, digestivas... Quedan pero arruinadas. Y empieza a convulsionar y fallece. Llama a un médico... Lorenz. Y fíjate que le ordena... Resucitar como sea... Al prisionero. O si no... Lo va a matar a él. La mismísima Ingrid Olderock dice... Yo creo que esto iba a ser así. Y como el médico no puede... Pues entiende que la situación ya es... Fatal definitivamente. Arranca... Y cruza por sobre el muro del cuartel. Pues sabía que Lorenz... Y ha cumplido su amenaza, sí o sí. Entonces por eso... ¿Por qué digo esto? O sea, es imposible... Que no quede energía ahí... Dando vuelta. Tal cual. Por supuesto. O sea, fueron muertes muy brutales. Sí. Bueno, sigamos. Sí. Sí, sí, sí. Hola querido César. Soy Olaya de Valparaíso. Te escucho siempre. Soy profesora... Y estoy trabajando en un proyecto de arte y mitología... Chilote. Chilena, perdón. Me motivé... Y realicé podcast de mitos chilenos para mis estudiantes. Te comparto un capítulo. Martín busca... El hombre que engañó al diablo. Mira, yo no sé qué tan largo es... Es este registro, César Peña. Pero por lo menos escuchemos unos dos minutos. No, dale. De lo que gentilmente nos envía nuestra amiga Olaya. Uy, a ver este formato. Me mataste con el formato. No sé si... Sí, se puede abrir solamente. Ya, a ver, vamos a intentar. Vamos a abrir acá. A ver si me deja abrirlo con algo. Ya se supone que con eso podría abrirlo. A ver. Ah, sí, dejo. Sí. A ver, esto tiene volumen. Sí tiene volumen. Ahí está. Ah, qué buena. Mitos y leyendas del centro de Chile. A ver, qué hermoso. La leyenda de Martín Busca, Valparaíso. Cuenta la leyenda que un inmigrante español que llegó durante el siglo XIX a Valparaíso, era muy pobre, vivía como un vagabundo, sin tener siquiera un lugar donde dormir. Por las calles de Valparaíso ha corrido la historia de que, cansado de esta situación, Martín Busca recurrió a un pacto con el diablo, ofreciéndole su alma a cambio de riquezas. El trato era simple, una vez que él estuviera muerto y sus huesos tocaran la tierra, el diablo podría reclamar su alma. Fue así, como de la noche a la mañana, Martín se enriqueció infinitamente, compró un fondo alejado en Casa Blanca y se estableció allí, siendo un buen vecino, buen patrón, que gozaba de compartir sus riquezas con quienes lo rodeaban. Pasaron los años, y don Martín Busca se volvió un gran benefactor de sus amigos y de los pobres de la ciudad de Valparaíso, por lo que se convirtió en uno de los porteños más queridos de su época. Pero un problema siempre rondaba en su cabeza, su pacto con el diablo. Y cómo lograr romper ese acuerdo, buscando una solución, le contó a su círculo más cercano el problema. En la misma época, Martín se trasladó al valle de Casa Blanca, en donde los lugareños contaban que una carroza negra, tirada por corceles negros, se acercaba a su casa en mitad de cada noche. Debido a este constante acoso de Satanás, Martín decide retornar a la ciudad puerto, en el que conoció la fortuna. Pero sin duda alguna, que lo que no compartió con todos, fueron sus planes para engañar al diablo. Y que llegada la hora, no se llevara a su alma. Cuenta la leyenda, que fue uno de sus amigos quien le dio la idea. Otros dicen que fue el propio Martín al que se le ocurrió. El asunto es, que al volver a la ciudad puerto, ya traía en su cabeza un plan, para librarse de su pacto con el diablo, y poder descansar al momento de su muerte. Apenas se instaló en el puerto, comenzó la construcción de un peculiar mausoleo. La estructura, completamente antisísmica, alberga justo en su centro un féretro de piedra, en donde en la actualidad todavía se puede leer su nombre, fecha de nacimiento y defunción. Martín busca, 1868 a 1945. Uno de los elementos que más llama la atención, es la base de su tumba, la que se encuentra suspendida en el aire, gracias a cuatro patas, de seis de un. Muchos dicen, que es la última broma de Martín hacia el diablo, y su mítico, seis, seis, seis. Ubicadas en las esquinas, las que permiten a Martín tener su descanso eterno, eludiendo el pacto que había realizado con el diablo, ya que el alma de Martín le pertenecía al cola de flecha, solo cuando sus huesos tocasen la tierra. Y así es hasta hoy. La tumba que se ubica en el cementerio número 3 de Playa Ancha, sigue sin tocar el piso. Y quienes recorren el cementerio durante la noche, pueden oír al príncipe de las tinieblas, gritando, buscando el alma de Martín busca, el hombre que engañó al diablo. Fuente. orgulloporteño.cl ¡Oh, ya se pasó! ¡Me encantó! Lo mismo te iba a decir. Me encantó. ¿Cómo no querer a este pueblito fantasma? ¡Oh, y te pasaste! Olaya de Valparaiso, te pasaste. Por favor, mándanos las coordenadas. Sigue con este trabajo. Oiga, es una profesora, ¿cierto? Es precioso. Sí, pues. ¡Qué maravilla! ¡Qué profesora! ¡Qué maravilla! Y esto es parte de un proyecto de arte y metodología chilena. ¡Qué maravilla! Te digo, mira, yo sé que algunos colegas acá me van a decir, no, es que le falta este dato técnico, le falta esta cosa. Oye, ella no es profesional en esto, ya. Pero es una profesora y se pasó. Lo que me encanta también, Tocayo, es que hoy en día, gracias a lo accesible que está todo, puedes hacer un producto, a ver, un muy buen producto, muy bien leído y tan simple con una cortina ad hoc. Es una, te podría decir técnicamente, es lo más simple que se puede hacer. Pero el resultado final está tan bien hecho, de verdad, se pasó. Se pasó la profesora. Muy bien leído también. Muy bien interpretado el texto. En serio, me encantó. Y qué bueno que los profesores se aventuren en hacer cosas así hoy en día. Que lo publique por YouTube, oye, para que tenga más difusión. Absolutamente. No, qué bueno. No, Olaya, te pasaste. Sí, aparte tiene un buen nombre ella. Me agregó un dato que yo no sabía. O sea, tú sabes que yo y la historia de Martín Busca debe ser una de las leyendas, amigo mío, que hemos contado más veces en el programa, porque la gente la envía. Sí, está bien. El eterno retorno de Martín Busca. Claro, bien, súper. Pero me agregó el detalle de que las patitas de León tienen seis dedos. Buenísimo, buenísimo. Eso yo no lo sabía. O no me había percatado. Y yo por lo menos he estado tres o cuatro veces frente a la tumba de Martín Busca. Ok. Y sabes un detalle que también me encantó, que al final ella entregara la fuente. Me encantó eso también. Sí. Eso es notable. Siento que eso es el broche de oro en todo tipo de relatos. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que lo está escuchando, en este caso este relato, puede quedar con la inquietud de querer saber más. Entonces, al entregar la fuente es como una ventanita para que uno tenga la posibilidad de seguir averiguando. De verdad. Perfecto. Así es. Perfecto. Se pasó. Me encantó. Así que felicitaciones. Sí. Y gracias por el dato de los seis deditos que no lo tenía en mi registro. Y eso, lógicamente, lo compartes con sus alumnos también. Lógico. Por supuesto. O sea, hay que lo incentíe también a los alumnos a hacer cosas así, en serio. Lo bueno es que hoy día, como te digo, es tan fácil hacerlo en casa. Eso te prueba que todavía en Chile hay gente buena, profesores con vocación. Sí. Sí, sí, sí. Mira, Tocayo. Siempre que nos escriben profesores ahora durante la noche, que están trabajando, haciendo sus cosas, acá decimos, desde el personaje o desde la persona más poderosa de Chile hasta la más humilde, todos hemos aprendido algo de un profesor. Todos. Sin excepción. Por supuesto. Así de importantes son para el desarrollo de un país. Y yo creo que todos tenemos dos o tres profesores inolvidables que nos marcaron. Sí, pues. Y ojo, muchas veces con los profesores no aprendimos materia, sino que aprendimos cosas de la vida, con relatos que nos decían los profesores. Así que, por eso, muy valioso es ello, de verdad. Mira, aquí hay una breve, pero impactante. A ver. Hola, César Parra, amigo querido. ¿Qué tal? César Peña. Gracias. Soy Carlos Cabello. Bueno, ahora estoy trabajando en un albergue de noche. Ex consultorio de la Cruz Roja y ex jardín infantil. Hay noches que son del terror, golpean murallas, se sienten quejidos y unas historias que te enviaré en audio. Es más, los que llegan a alojar se quejan de lo que pasa en las noches. Mira, yo tuve la posibilidad de sacar a Carlitos Cabello en Pueblo Fantasma Online. Ajá. Y nos mostró videos y audios inéditos. Esto está ubicado, voy a decir, para los farillones nomás. Ok. Y realmente se escuchaban voces siempre y yo, pues, los registros de Carlitos Cabello. Yo creo que los debo tener por ahí para mostrarlos en un futuro en Pueblo Fantasma Radio. ¿Tú lo, cómo se llama esto, lo asocias a, bueno, lo que existe ahí, una sede de Cruz Roja? Mira, yo siempre he dicho, para mí cualquier tipo de hospital, albergue, sede de la Cruz Roja, jardín infantil, no quiero crucificar a la Cruz Roja, pero actual. No, no, es que no creo que haya por ahí. Pero me refiero a la anterior en 1940, donde se validaban muchas prácticas como las golpizas, etcétera, mucho del personal no era calificado, cometía abuso, y eso es que ha agravado efectivamente los lugares. Como te digo, como decías tú, Tocayo, no creo que vaya por ese lado de criticarlo y todo eso, no, 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 sino que lo que tú estás haciendo es explicando un contexto histórico, ¿ya? O sea, que no tiene que ver con criticar la labor que hacen ellos, para nada, sino que un contexto histórico que quedó atrás, afortunadamente. Entonces, eso es lo que explica esas presencias que, y de verdad, se entiende muy bien el contexto de lo que pasaba ahí. Y como tú dices, todo lugar que haya sido centro de salud, para lo que sea prácticamente, sí. O albergue de niños. Claro, por la carga emocional, independiente de la circunstancia, siempre va a haber algo ahí, sí. Oye, Tocayo, mira, me he acordado de acordar, bueno, que también muchas personas han enviado historias con aquello, ¿en los regimientos también pasará mucho? Sí, pues se nos han llegado muchas historias. Sí, me he acordado de acordar, oye. Sí. En los regimientos. No, siempre de repente nos llega una historia a un regimiento, pero ahí tiene que ver con el tema... Otros temas. De la muerte de los concritos, etcétera. Claro, otros contextos, sí. Claro. Te mandé un audio. Voy para allá. Espérame. La gente dirá, ¿por qué dice va para allá si está ahí mismo? Oye, la gente dirá, ¿por qué dice voy para allá si está ahí mismo? No, porque tengo que ingresar a, ¿cómo se llama? Al WhatsApp web para poder darle play a la historia que nos manda el Tocayo. Por eso digo voy para allá, por si acaso. Ya. Oye. Sí. Voy a dar mis redes sociales. Sí, pues ya faltando veintiocho para las dos. Así es. Sus redes. Tocayo, por favor, mientras preparo acá el audio yo. Dale. Si usted quiere compartir un audio, un relato escrito, un video, o si ha encontrado por las redes, algo enchatenío, que usted cree que es digno de compartirse por Pueblo Fantasma, hágalo llegar, por favor, al WhatsApp más 569-775-73995. O en su defecto, a las redes sociales, arroba César Paraguilla, tanto en Instagram como en Twitter. Y antes de que te dejes ese audio, amigo querido. Sí, sí, sí. También he olvidado algo importantísimo. A ver. Que era, me habían encargado un saludito. Ah, pero dele, dele, dele nomás, dele nomás. Ajá. Deja de encontrarlo. Espérate, me habían encargado un saludito. Sí. Espérate, espérate. Bueno, aprovecho de enviar yo un saludito, Tocayo, a los auditores. Eso, por favor. Porque el día, el pasado domingo, nos tocó estar acá en la mañana. Muy entretenido aquello, así que un saludo para los auditores, auditoras ahí que nos enviaban sus mensajes, sus audios. Es un poco inédito para mí, porque siempre estamos de noche, pero no, fue muy entretenido el domingo pasado, estar acá compartiendo la mañana ahí con los auditores y auditoras. Lo más lindo, igual que ocurre acá, Tocayo, el país, la gente de todas partes del país enviando sus mensajes, sus audios. No, en serio, es muy bonito eso. Que los que están en regiones se expresen a través de las ondas de ADN. De verdad que eso se valora mucho, sin desmerecer a los de Santiago, lógicamente. Pero que de regiones nos envíen audios, mensajes, incluso fotos nos mandaban el domingo en la mañana de cómo está amaneciendo y todo aquello. No, bonito, bonito. De verdad, muy lindo. Y bueno, acá mismo, de repente, Tocayo, nos ha enviado audios de historias, relatos que me acuerdo mucho de una conductora que nos decía que iba por el desierto, me parece, muy madrugada, escuchando el programa y nos iba contando una historia. Entonces, claro, ahí tú te dices, wow, increíble la circunstancia, en el contexto donde pueden estar escuchando esta emisión. Tanto ahora, la emisión en vivo, no sé, a esta hora, como la emisión después, pueden repasarlo con Antares ahí en YouTube. Así que... Así es. Insospechado, hasta dónde uno puede llegar con esto. Y se agradece eso, de verdad que se agradece mucho. Ya, aquí tengo los saluditos. Dale. Bueno, primero de todo, un saludo al Colegio de Cultura y Difusión Artística de La Unión. ¿Ah? Eso. Que la profesora también es muy fan. Y de nosotros, y salud para ellos. Oye, los profesores, volviendo con ellos, son muy responsables también de rescatar el patrimonio, las historias patrimoniales en general de todo. Y a los que estuvieron, bueno, en Pueblo del Fantasma de la Ley del Sábado, en su testimonio, Juan Guillermo Aguilera, Lili Valdivia, Francisca de Quinta Normal, Leonora Retelier, Gabriel Núñez, Loreto Elguín, Gloria Gideas Bun, Don Fendi y Nico Zamorano. El mago Nico Zamorano. Eso. Ya, eso. Muy bien. Dicho esto, vamos con el audio. Oye, antes de ir con el audio, perdona, ya que nombraste a alguien de Quinta Normal, la Quinta Normal debe también tener una cantidad de historias. Siempre nos llegan conchubillantes de Quinta Normal. No, pero me refiero al recinto, la Quinta Normal. Increíble. Oye, sí, pues. Algún día te voy a contar mis aventuras ahí investigando. Pensar que eso pertenecía, corrígeme tu callo, ¿a una persona o a una familia solamente? No, nació como, o sea, ignoro que es lo que fue antes de 1870. Ajá. Pero nació como la Quinta Normal de Agricultura. Ajá. Y ahí se realizó, con mucho esfuerzo, el gobierno de Don Federico Razo y Sañartu, una exposición universal. Mira. Y desde ahí quedó como parque. De hecho, para ese evento se edifica lo que hoy día conocemos como el Museo de Historia Natural. Qué maravilla, qué maravilla. Ya, saliendo del paréntesis, vamos con el audio que nos enviaste de tu bello. Aquí va. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, César? Por acá Luis Pérez, hoy ha sido radioescucha de sus historias paranormales. Y son muy sabrosas y entretenidas y, en parte, hacen más llevadero los turnos nocturnos, recorriendo las calles de la capital en el camión. Nada, yo quiero contarles una historia que me sucedió a mí en el año 2002, 2003 o 2002, no estoy muy seguro. Yo, en ese entonces, por oleada con una chiquilla, vivíamos en Santiago y decidimos ir a pasar un verano a Constitución, lugar de donde yo soy oriundo. El tema es que en la juventud nosotros éramos medio hippie, entonces decidimos irnos haciendo dedos y así abaratar costos y también poniéndole una nota de aventura y todo lo que uno hace cuando está enamorado y es súper cabro. Entonces, resultó bien infructuoso el tema del dedo porque quedamos botados por ahí en Talca, a medianoche, se largó a llover en un minuto y nos toma una camioneta y nosotros nos vamos en el pick-up de esta camioneta una de la mañana aproximadamente y nos lleva y nos dice el hombre, yo los puedo llevar en el pick-up de la camioneta pero yo en el cruce, pasadito el puente, el que se cayó en el gobierno de Lago, en el Loncomilla, pasadito el puente Loncomilla, yo doblo hacia la izquierda en la bifurcación de la ruta a los congistadores porque yo voy para Cauquenes. Entonces, hasta ahí los puedo dejar y ustedes siguen derecho rumbo a Constitución. La verdad, a esas alturas de la noche, por supuesto que era lo mejor tomar ese vehículo porque estaba lloviendo, como les contaba, y nos lleva dejándonos en ese lugar donde había un precario paradero y nos deja ahí en ese lugar tipo 3, 4 de la mañana. El tema es que nosotros nos dio un poco de susto, pero bueno, ya estábamos ahí, entonces con la esperanza de que pasara algún vehículo con dirección a Constitución y que nos lograra llevar. La cosa es que después de un rato de silencio absoluto, la noche muy oscura, disipó la lluvia y a lo lejos escuchamos un cabalgar, pero no un cabalgar, sino que más bien los cascos de un caballo haciendo su sonido característico en el pavimento. Entonces, miramos hacia el sector oriente, por decirlo de algún modo, y vemos que viene un personaje de a caballo con una chupalla de guaso, una manta, en un caballo negro. Y a medida que el tipo se empezó a acercar, 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 nunca se le vio la cara, nunca jamás, porque la sombra que proyectaba el sombrero, la chupalla, digamos, no dejaba que se viera ese rostro. Bueno, pasó muy, muy lentamente frente al paradero, casi, diría yo, casi se detuvo frente a nosotros. La verdad es que nosotros no dijimos ni una sola palabra, nada, no sé por qué. Él tampoco, solo que hizo una venia con la cabeza y siguió su camino con ese paso cancino del caballo y dobló por el mismo lugar. Oye, ¿sabes lo que me recordó? Ajá. Drácula, Bram Stoker, la de Francis Ford Coppola. Sí, sí, sí. Cuando está el pobre, ahí, Keanu Reeves, en la fuertita del cementerio y llega el carruaje. Oye, por si acaso... A buscarlo. Por si acaso, a propósito de esa película, si la buscan en YouTube, está completita y en latino, por si acaso. Muy recomendable. ¿Buena calidad? En buena calidad, sí, en buena calidad. O sea, no hablemos, calidad Blu-ray y no sé cuánto, pero no. A ver el 720. Sí, está disponible ahí para verla de repente, ¿cómo se llama? Un buen dato, ¿eh? Sí, sí, uno lo busca y va a encontrarle al tiro. Antes que la bajen, tú sabes que a veces están las cosas y después las bajan. Así que... Ya, tienes que buscarse el dato entonces antes del fin del programa. ¿Cómo la busca la gente? Ya, ahí voy a hacer el ejercicio, pero me acuerdo que... Creo que puse Drácula 1992, algo así me parece, y aparecía inmediatamente. Aparecen unos falsos, sí, que dicen descarga aquí, no sé, y no. Hay uno que ahí tiene la película completa. Ya, seguimos con el audio. Sigamos con la historia. Sigamos con el audio. El lugar donde había doblado la camioneta, en dirección a Cauquenes, digamos, como quien dice. Y desapareció. A nosotros nos llamó la atención porque dijimos, hoy tan tarde, este hombre solo es de a caballo, qué raro. Pero, ¿quién es uno para juzgar las cosas que hacen los huasos de ese sector, digamos? Entonces, no nos llamó mayormente la atención. ¿Dónde viene la parte sabrosa? Viene ahora, que es pasado este episodio, no sé cuánto rato transcurrió. El hecho es que en un momento viene un camión y nosotros nos paramos, le hacemos dedos, le hacemos señas, el camión para. Corrimos, 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 llegamos a la cabina, subimos los bolsos, subió mi bolola, subo yo. Y el camionero nos dice, buenas noches, chiquillos, oye, ¿para dónde van hacia Constitución? Ah, qué bueno, llevan mucho rato acá. Le contamos nosotros, le dijo, mil, sí, la verdad, llevamos un par de horas acá y todo. Ya dijo, y tan solo que andan por aquí. Sí, bueno, le contamos la historia de dónde veníamos. Y él nos dice, y no les dio miedo estar ahí a esa hora, no le dijimos nosotros, ¿por qué habríamos de tener miedo? Dijo, no, porque acá es sabido que generalmente como a esa hora se pasea el diablo de a caballo y anda con una, anda con una, con una manta gris, con una chupaya de guaso y monta un caballo negro. Bueno, nosotros en ese momento quedamos helados de una y esa. Por el motivo nos describió a la perfección a la persona que nosotros habíamos visto. Y nada, nos recorrió un escalofrío por el cuerpo y él dijo, bueno, tuvieron harta fortuna de que no les dijera nada ni nada, por quien, según él, lo más nefasto que uno podía hacer era interactuar con él, digamos, hablarle o cosas por el estilo. Y bueno, fue súper extraño, la verdad. No sé si será coincidencia, no sé si será producto del relato popular, pero de que sí nos tocó y sí nos dio mucho susto, por supuesto que sí. Ahora, si es que realmente era el mandinga o no era, eso ya la verdad quedará para la posteridad. Saludos, muchachos, que estén muy bien, muy bacán el programa, se los agradezco mucho porque me hacen recordar cosas y hacer más llevadero este turno. Un abrazo, Luis Pérez de acá, de Santiago. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Muchito. Te pasaste, te pasaste. Oye, y para complementarle ahí al amigo, bueno, pues este espacio se complementa más y se enriquece más con eso, con los audios de ellos, los relatos de ustedes. Absolutamente. Sí, maravilloso. Por eso hacemos el llamado que sin odio, sin violencia, sin miedo, nos envíen su audio al más 569-775-76995. Oye, yo creo que esta historia hasta a un jurito lo asustó. No sé, don Julio no lo asusta nada, pues toca a ellos. Bueno, que cuando se asusta, ¿se acuerda de ya cuando ya no esté acá? Bueno, que ya no está acá, pero ¿se acuerda de aquello? Yo te pido, guardián, que cuando muera sobre mi tumba no arroje flores. Ya, el tiro que no es de volver. Sí, sí, sí. Oye, eso sí, don Julio, hasta ahora ya, espéreme. ¿Cuánto ya? Catorce, casi trece minutos para las dos. Don Julio ya, no sé, la hora, un poco cansado. No estoy cansado, parece que estuviese empezando. No me voy a apartar jamás de este amigo, que es el mejor amigo que he tenido en mi vida. A menos lo asusta. Es ideal. Escuchen silencio. No, muy bien, muy bien, muy bien. No se cansa, don Julio. Ya sigamos, que el programa está bueno. Dale, 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 dale. Hola César, te cuento una de mis historias. Corría el año 1996. Uno de mis amigos de la época entraba a estudiar en un colegio artístico. Uno de sus trabajos fue hacer una máscara de yeso. En esos años comenzaba a llegar toda la onda del black metal europeo, por lo que mi amigo, en ese tiempo bien metido en la música, decoró su máscara de yeso, inspirado en el estilo de los maquillajes de las bandas black metal de la época. Ándate, cabrito. El legendario, quizás la forma de metal más violenta, agresiva, satánica que ha existido. El black metal noruego, señor. Es el bueno. ¿Cómo que es el bueno? Es los que queman iglesias, los que se mataban el chello. Sí, pero... Ya, es el bueno. El black metal... Tu frase que hará para la postería. No, por el de verdad, por tu caño. A eso voy, por el de verdad, ¿no? El que anda, como se le decía en los noventa, haciendo poser, no, sino que el de verdad, el potente. Al terminar su trabajo, después de presentarla en su colegio, llego a mi casa y me lo da como regalo. El regalito. Uy, sí. Cuando mi madre llega a casa por la tarde y ve la máscara, me hice inmediato que saque eso de la casa que lo encuentro horrenda. Lógicamente, me negué al considerar una tontera ese comentario. Bueno, llegó la noche, hora de dormir. Se me ocurrió dejar la máscara en una silla a los pies de mi cama. ¡No! Al rato, me quedaría dormido y esa noche, en un sueño, sucede lo siguiente. Me encontraba a orillas del mar. Por la noche, había un temporal de lluvia. Yo caminaba por la playa, cuando a lo lejos, veo un castillo en un cerro, iluminado por una tormenta eléctrica. A lo lejos se escuchaba una música, era un violín, una melodía preciosa, nota exacta. Siguiendo la música, llegué al castillo, subí a una escaleta de caracol y llegué al último piso. Ahí se encontraba, de espaldas, un violinista tocando su melodía, por una ventana hacia la tormenta. Yo le digo, ¡qué hermosa música la que tocas! Y de espaldas me dice, sí, ¿y me quieres conocer? Se da vuelta y su rostro era aquella máscara de yeso, tal como la había hecho mi amigo. ¡Desperta asustado! ¡No va! Encendí la luz del dormitorio y ahí estaba la máscara en la silla, tal como la había dejado. Como me dio miedo, y esto es notable, le tiré un polero encima, como el payasito de Poltergeist. Sí, sí, sí. Seguí durmiendo. A eso de las 11 a.m. llega mi abuelita, que en paz descanse, que vivía a dos casas de la nuestra. Llega y me dice, me llamó tu mamá y me dijo que debes botar una máscara que te regaló tu amigo ahora mismo. Me molesté y le dije que por ningún motivo. Todavía me parecía algo sin sentido. Debe haber pasado una media hora y llamé a mi mamá a su trabajo. Al contestarme, lo primero fue preguntarle por su obsesión de que me deshiciera de la máscara y eso. Y mi mamá me dice lo siguiente. Hijo, esta mañana, al despertar, el crucifijo de oro que tengo colgado al cuello, amaneció doblado. Mi mamá no se lo sacaba ni para dormir. Durante la mañana fui a un joyero y me dijo que es imposible que se haya doblado. Y que es imposible doblar el oro con el calor corporal. Ahí me calzó mi sueño con lo que le había sucedido a mi mamá esa misma noche. Así que la máscara se fue a la basura esa misma mañana. ¡Qué buena historia! Que han estado buenas las historias hoy día. Hoy te pasa. O sea, ojo con eso, ¿eh? Sí. Ojo con lo que uno mete de adorno a la casa. Sí, totalmente. Y para mí no me que vuelva otra vez al famoso ejemplo de las muestras étnicas que Falabella hizo flor un tiempo. En los noventa, lo recuerdo, perfecto. ¿En los noventa? Sí, 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 sí. Quizás qué monicaco, qué dios africano del mal. Exacto, sí. O asiático del mal. Sí. Estás metiendo a tu casa porque lo encontraste choro. Pero si tú decías que las devolvieron algunas incluso. Pero si en la bodega Falabella, señor, quedó la crema, especialmente en la muestra africana. Se escuchaba el tum-tum de los tambores africanos en la bodega Falabella, te lo prometo. Y como tú dices, sin pensar mal más allá ni nada, quizás con qué triquiñuela se trajeron eso desde por allá sin pensar en que, no sé, hay que respetar algún rito, alguna cosa. No, sino que una ganga. Así es. Llévelo por una ganga. Ah, en Chile lo vamos a vender bien, ya llévemoslo por 100 dólares, no sé. Quizás qué cosa movieron que no había que mover y todo aquello. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Claro. Oye, todavía nos llegan ecos de aquel lejano ciclo que hicimos de los cementerios de Chile, ¿eh? Qué buena, a ver. Fue notable. Sí, a ver, a ver. Ahora recuerden que estamos con dos ciclos. La historia flight de Chile y estamos con las leyendas regionales. No me he olvidado, no se preocupen. Ay, Cartagena. Todavía me acuerdo de Cartagena. No, perdón, no era. No era hable. Saballar. Oye, Saballar, sí, pues. Saballar. El progrom antisemita de Saballar. El reino de Saballar. Sí, ya. El reino de Saballar. Tal cual, sí. Y me escriben a propósito del especial de cementerio. Ajá. Querido César, te escribo desde Talca. Y me hace una corrección, ¿eh? Me dice que no fue la familia González los primeros en visitar a sus seres queridos en las noches de Año Nuevo. Sino que fueron los Opasos. Así que, atento Talca, fue la familia Opasos los pioneros en visitar a sus seres queridos en la tumba de la hermana primero. Después de otra hermana, prima y mamá y después otro. La tumba es muy grande y siempre solicitaban el permiso para poder ingresar antes de Año Nuevo. Ellos son mis vecinos hace 40 años y son dueños de una marmolería. Ahora, hace unos años atrás, por intermedio de la municipalidad, se abrieron las puertas del cementerio para Año Nuevo y para todo público. Yo pasé el 2015-2017 en el cementerio y no creerás que no exista tristeza esa noche. Las personas llevan sus champañas, vinos, alegría y es todo felicidad. Es muy bonito pasar las 12 ahí. Muchos cariños, te estoy escuchando. De hecho, fíjate que el otro día, tuve la suerte de hablar con el encargado de los bienes del arzobispado de acá de Puerto Montt. Un tipo muy simpático. Y me conversó, mira, que está evaluando, ojo, para que escuchen los demás cementerios católicos. El cementerio de Puerto Montt, católico, está evaluando la posibilidad, efectivamente, para ciertas fechas como el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, a abrir el cementerio de noche. Yo hago un llamado a todos los directores de cementerios municipales y católicos para que se abran, literalmente, y abran los cementerios en festividades, ya sea fiestas o estos días como el Día de la Madre, del Padre. Porque esto es algo muy chileno. Sí, es verdad. Este es un folclor netamente chileno. Oye, y a diferencia de otras... El Día de Mañana, o sea, todos sabemos que en México todos cenan con sus muertos el Día Difunto. Exacto. Pero en ningún otro país del mundo yo he escuchado, y que me corrijan si no es así, que se abra para Navidad y Año Nuevo el cementerio de noche. Oye, y un detalle... Y esto se lo vemos a los opasos de talca. Aún al menos lo que sabemos, a ver, siempre que hay manifestaciones masivas acá en Chile, al día siguiente o después que terminan, que ahora embarrá con la basura. En cambio, en este caso, nunca se ha sabido de eso. O sea, siempre ha sido con un orden, con un respeto de la verdad admirable. Absolutamente. Sí. Bueno, yo te he dicho que muchas veces, no te podría decir, he sacrificado mis años nuevos, porque a mí me carga este desorden de los años nuevos, este caos, etc. Yo lo paso bien. Y por lo menos tres o cuatro veces he ido a los cementerios de noche a documentar, a acercarme respetuosamente a las familias, para documentar, aprender de por qué van a visitar a sus familiares. Y lo he pasado muy bien. Es bonito, es bonito. Es que me lo imagino, yo nunca he estado. Es una bonita tradición. Pero me lo imagino. Y cre... Por favor. Creemos este folclor para que luego este folclor se conozca en el mundo y nos traiga más turismo. Sí, tienes razón. Un folclor algo... Por fin. Estamos hablando de un folclor en gestación. Por fin algo netamente chileno, tu callo, de verdad. Sí, pues. Sí. Aprovechemos esa chance. Tienes toda la razón, toda la razón. Tocayo, dos minutos para las dos, por si acaso. Voy a dar las redes, entonces. Tereba. Bueno, si usted nos quiere enviar historias tan impresionantes como las que está escuchando. O notas anecdóticas, como por ejemplo la aclaración. No fueron los González, fueron los Opasos. Los que empiezan en Talca. Así que no, ¿para qué vamos a tirarle una bomba nuclear a Talca? Si en el fondo también nos dio una chorizo bonita. Viste que alguno ya está haciendo memes con el tema de la variante Delta. O sea... De Talca vienen puras cosas malas. Sí, pues sí sabemos esa historia. Pero preferimos no contarlo. No, de Talca... No, ¿para qué? También vienen cosas buenas. Sí, para que se contiene al aire. De que hay una extraordinaria. Exacto. Así que mándennos todas estas historias, curiosidades y cosas anecdóticas al WhatsApp. Max 569-775-73995 O a las redes sociales Twitter e Instagram. Arroba César Paraguilla Y vamos con la próxima que se viene igual de buena. A ver, vamos para allá. Mi hermano venía por la carretera de La Fruta Y recogió a un joven en el sector de Rapel Se vinieron conversando Y le dijo que había perdido el bus de regreso Lo dejó en su casa Y se olvidó del asunto Mi hermano es técnico en electrónica Y le tocó andar cerca de esa casa Y se acordó del joven Llamó y salió una señora Y mi hermano le cuenta Que había traído un joven muy simpático La señora le dijo Yo creo que hay un error aquí Aquí no hay ningún joven Mi hermano le dice Pero si yo lo dejé aquí en esta casa Y le cuenta que lo había recogido en la carretera ¿Te doy las coordenadas? No, la carretera de La Fruta En el sector de Rapel Que había perdido el bus Y que había ido a pescar Ahí la señora reaccionó Y le contó Que ella había perdido un hijo Seis años atrás Había ido a pescar Perdió el bus Y por venirse caminando Lo atropelló un camión Claro Mi hermano no lo podía creer Me decía Pero si se subió al auto Conversamos Lo vi Era real Eso Eso Mi hermano pasó meses Alucinando con eso No encontramos una explicación O sea Yo sé que A ver Suena clásico, ¿cierto? El esquema Sí, sí, sí Yo creo que tú Desde que empezaste Las tres primeras líneas de la historia Ya sabías para dónde iba Claro Pero Es distinto escucharlo De tercera mano De cuarta mano De quinta mano Que de primera fuente A decir que Mi querida Cecilia Martínez Pérez A su hermano le pasó eso Claro Claro Es distinto Sí Sí Impresionante Impresionante Vamos Mira También Saludos a A los hermanos bolivianos Que allá se escucha bastante También por los fantasmas Por Antares Muy bien Qué bueno Sí, un saludo especial A mi querido Oscar Colque Que nos escucha allá en Bolivia Súper Pero No es Oscar Colque Sino que La Conchubriente Rocio Salinas Irigüeyan Una dama boliviana Que nos cuenta la siguiente historia A ver O más que eso Nos hace una aclaración Ajá A propósito de las historias que hemos contado De entierro De tesoro Etcétera Ajá En un gran estruendo Se dejaba ver por algunas personas Y esa persona Que tenía la Entre comillas La suerte de verlo Claro Para obtenerlo Tenía que lanzarle un cuchillo En la olla Y lograr Clavarle ese cuchillo Para que se quedara quieta De lo contrario Se iba girando Y se enterraba De nuevo De la tierra El origen de este tapado O entierro Es porque la gente antigua Enterraba su riqueza O la lanzaban a los lagos Para que Los españoles O los ladrones Que para el caso es lo mismo en realidad Que llegaron a la América No se lo lleven Mira ya Muy interesante Sí Muy interesante este caso Así que saludos A mi Bolivia quería Que yo sé que nos escuchan Harto Escuchan harto Pueblo Fantasma Buena ¿Qué buena? Muy buena Muy buena la historia Así que Perdóname Dejá mandarle un saludo A la amiga de nuevo Sí, sí A la Hermosa dama boliviana Rocio Salinas Yrigoyen Perfecto Vámonos con la próxima historia Ajá No A ver Por favor ¿Tenía el International? Uy El International Uy Hace tiempo que no lo sacamos Es que lo amerita Te lo busco Te lo busco Por favor Porque la historia que viene De hecho tú buscas el International No sé dónde Diablo Viene de Ecuador Guayaquil Mira La señora Cecilia Llanos La contribuyente Cecilia Llanos Ya, espérame Que Fue hace tanto rato el International Que lo estoy buscando en tu chat Por eso Pero Qué bueno que me dan la La ocasión de corregir Es Cecilia Llanos Ya La contribuyente desde Guayaquil Ecuador Ajá Espérame ¿Cómo te digo? ¿Por qué? Hace rato Hace rato que no tirábamos el International Espérame Sí A ver Aquí lo estoy buscando No te aparece el International ¿Qué fue hace rato? Pusimos hablado harto Chuta Ya voy a contar la historia Ya Entonces tú buscas el International Ya, ya, ya Dale nomás A ver Hola Saludos desde Guayaquil Ecuador Hay una historia Que ocurrió en mi familia Más o menos Por los años 40 Un primo De mi abuelo materno En un terreno Que había comprado Siempre en las noches Que miraba hacia el patio Veía una llama Color azul En un rincón Wow En un terreno Sí, sí Él no sabía que era eso Y conversando a su vez Con unos vecinos ancianos O sea, ya nos estamos remontando A sabiduría A finales del siglo XIX Claro Ellos le manifestaron Que de pronto Era una huaca ¿Qué son las huacas? Mira, esto también Mira, me arriesgan Estos dos relatos juntos A raíz de un relato De entierros en Chile ¿Qué contamos? Ya Mira, las huacas son Entierros de monedas Y joyas antiguas Guardadas en ollas de barro Desde tiempos muy antiguos Mira, factor común Le aconsejaron Que Fuera a las 12 de la noche Con una pala A tratar de ver Qué es lo que había allí Pero le daba mucho miedo Y encargó A otras personas Que lo hicieran Qué buena onda Pero nunca Encontraron Nada de esas personas Así que armándose De valor Él mismo Fue a ver Qué es lo que había Y encontró A bastante profundidad Una olla de barro Repleta de monedas de oro Antiguas Y joyas De más Está decir Que se le resolvió La vida Gracias a Dios Que yo sepa Nunca le ocurrió Nada malo Murió de viejo Y nada le pasó A sus familiares Mira La rima El entierro Es para ti Menso ¿Cómo le vas a encargar A otras personas Que vayan a desenterrar El entierro Que se te parece a ti Anunciándose Con una llama A ti No puedes mandar A otra persona Mira Ya No le iba a aparecer A tus trabajadores Porque Excavaran Sí Mil kilómetros Hacia abajo El entierro Era para el pariente De nuestra querida Ceciliano Desde Guayaquil Ecuador Excelente historia Me alegra Bolivia Ecuador no escucha Sí Como se repite El concepto Cambia el nombre Pero se repite El concepto El mismo Efectivamente Sí Absolutamente International Absolutamente International Sí A ver Lo que me sorprendió Es que cuando Pisé los aeropuertos Personas de todo el planeta Me venían a pedir fotos Y yo dije Oh Soy internacional ¿Viste? 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 Eso tienes que tenerlo Guardadito Sí Lo vamos a sacar Igual cada un julio Lo vamos a tener a mano Obvio Sí La gente lo pide Sí Totalmente Totalmente A ver Aquí tengo Un par de audios Que te voy a enviar Ah dale Es de esas historias Divididas en dos partes Ya espérame Y aquí ya fue Pero Ya Ahí estoy Tú me dices Ah cortito Tú me dices Vamos Hola Hola Un abrazo Nada Es que Es que Es que Lo grabó cortabando el micrófono Es lo máximo ¿Es lo máximo que le podemos sacar de volumen? Sí Sí Ya Empezamos de nuevo entonces para que la gente suba el volumen de la radio Ya Como te digo Es que aparte la calidad del audio es mala porque grabó con el micrófono tapado Entonces no se entiende mucho Pero ¿Empezamos de nuevo? Sí Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Hola César Un abrazo Nada Es tan simple como comentarte con respecto a esta hermosa compra Así tan Bastante Como es Tengo que entrar al amigo Julio Parra ¿Verdad? Ja El amigo yo jugué para la cagada porque se le apareció en el mundo Tiene un amor Mientras yo cumplaba Y recibía felizmente A mí mismo del pueblo fantasma Pero loco Les pedí a preguntar a los colegas Y me dijo Trabajo Trabajo ya se va y no es así que nadie No es así que nadie Me extraño ¿No? No, no creo que soy un ser de El estético de la cagada Nada Me he hecho un grato Y a la vez Tal Y Genial Lindo Hijo de la oscuridad Y la luz es la que siempre nos guía Porque Ahora No sabemos que Es un verdadero Lindo Así que Lindo para morir Un abrazo Césita Disculpa la hora viejo querido Pero Lo honro Lo honro Y La noche Esta semana Quinto Pero lo de la mujer Es verdad Es cierto Era de Junco Me acordé Mira Pasó algo muy raro A ver Cuando El amigo Iturra Sí Fue a dejarle a este contribuyente Sí La polera de Pueblo Contarma Ajá Sí se nota Eh Al momento que Se coloca la polera Ya No estoy diciendo La polera está maldita Por si creo que se vendan Se apareció una monja Ya Obviamente que estamos hablando De un contribuyente Que vive en una zona rural Casado Etcétera El escenario está perfecto Sí Y efectivamente Se le parece eso monja A ver si nos da más detalles En el audio siguiente Sí Oye Y para la próxima Tanto para él Como para los Otros auditores No Obviamente No pero espérate Le pedimos disculpas Graben el audio Cuando graben el audio Después Escúchenlo Para chequear Que quedó bien grabado Hagan ese ejercicio Ah Le pedimos disculpas Pero en que en el fondo No queríamos que se pierda La historia también Sí pues Sí pues ya Vamos al otro Vamos al otro Estaba medio A la que da mi teléfono Con respecto al audio Ah Eso es Sí Es cierto Eh Apareció una monja Que no sé si era monja o no Cuando me estaban cerrando El polero Y Sí Al menos yo que ando en bicicleta Con ahí tomando una foto En bicicleta Y todos los que ya Cuando yo no me quedaría Por eso No me puedo ponerle Solo En la realidad Fantástica Así que Puta Este teléfono es un orto Con respecto al audio Pero Sí Pero ¿Qué es lo que es eso? Ah Calen Polerón De la llorona Bueno El Claude La llorona Que ya El Lo más Genial Que hizo En composición De 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 General Un efecto Que no se ve No se ve Y la de San José Cambia Que Si Fantásticamente Conforme Y era Más honrado Bueno Si que nada Me guste Y Los derechos Reservados Espero que se haya escuchado Un poco mejor Soy mi patio Ahí está Ahí se escucha mejor Si algo Algo mejor Ahí Raro Pues no significa Que los polerones Estén malditos Ni las polerones Estén malditas No No Para 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 Pero Tanto el amigo Iturra Como el contribuyente Vieron la aparición De esa monja Que no En el momento De día Supongo O sea De hecho Supo que fue de día Pero no sé En qué momento del día Si es la mañana O la tarde Ok Sí, sí, sí Pero efectivamente Al momento de la entrega Hace su aparición Que loco No tenía como Sí Una monja O algo que se veía como monja Como digo yo siempre Eh Por eso es la Qué buena Increíble No, bien Súper Te pasaste Oye, mira Pues está bueno El programa de día Sí ¿Qué opinas Don Julio? Ah, pero Don Julio aquí A ver Espérame pues Don Julio se tiene que Preparar acá A ver Pero A ver Pero No sé si está No sé si está A ver Don Julio Por favor Por favor No quiero Molestarme En estos días De que tú Pero por qué se molesta Don Julio No pues Al contrario A ver Está Divirtiéndose a esta hora O no A ver Donde está lo mejor De lo mejor Y lo peor De lo peor No, pues como que lo peor Está lo mejor No más No está lo mejor Pero está lo peor En cuanto a Fantasma Ah, sí ¿Le gusta esto? ¿Lo agradece? Muchas gracias Que le vaya bien No, si todavía falta Don Julio Ya, ya, ya Tengo los cintas Tengo a Don Julio Sí, todavía nos falta Sabes que alguien Nos puso en la caja De comentario ¿Eh? De Antares Sí Nos dijo Julio Martínez Jr. Se les va a enojar No, pues esto lo hacemos Con respeto Sí, pues un homenaje A Don Julio Así es Ojo que acá en la radio Igual lo ocupan en los tenores Ocupan harto audio De Don Julio ¿En serio? Incluso lo imitan A Don Julio Pero Al igual que nosotros Venerándolo Por así decirlo Ponte tú de repente Cuando pasan cosas En el fútbol Los que se preguntan Dicen ¿Qué diría Don Julio? ¿Qué diría Don Julio La embarrada Que hay con No sé Con Unión Española O con el equipo X Hacen esa alusión A Don Julio Ahí en los tenores Vamos con el próximo Vámonos Vámonos Pero producías ¿Por qué? No callo Y como mi amigo Sabe que Me comunico contigo Me dijo Mira Mándale este video Porque De hecho se había ido Como poco rato De mi casa Y se fue a su casa Y estaba grabando De su casa En la En el post del lado Donde jugar del auto ¿Cachai? Y por eso No sé qué explicación Puedo hacer El viento Pero son como Esas trompetas Así medio ancestrales Que suenan Ah Me acuerdo De este caso Efectivamente Son Las famosas Trompetas De la Apocalipsis Que Efectivamente Se hicieron Sentir En talagante Hace poquito Ahora bien Estoy tratando aquí Entonces que A veces me traicionan Los videos No sé por qué Los videos No se guardan Será porque A veces me ha pasado Tocayo Cuando No sé Por el whatsapp Se comparten No el audio Así como el audio De llegar y ponerle play Sino que Audios Que son el archivo Que hay que descargarlo Y todo aquello Tal vez por ese lado va De que tienes que descargarlo Así que Lo quedo debiendo Mildemente lo digo ¿Dónde era tu callo Me dijiste? En talagante A ver Ahora en julio En julio Ya Veamos si el amigo Youtube Tiene algo Sí Talagante Talagante Le llaman En el cielo Talagante en julio Talagante Cielo Julio A ver que No No aparece nada No Nada de ahora Ahora Ya lo quedamos debiendo Entonces Deja ver esta semana Humildemente No Espérame 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 ¿Cómo le llaman? ¿Trompetas? ¿Algo así? Sí A ver por Trompetas A ver Y esta semana O algo No 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 hay nada Tocayo Ya Continuamos Yo traté de buscar No nos pille nada En Youtube Por ahora Mira Ocho retroalimentación Muy buena Dale Dale Entonces aquí yo Tengo una opinión Personal Respecto a A la figura De Rodrigo Goria El asesino Del padre Faustino Garciera Sí Que yo siempre Voy a insistir A diferencia De mi querida amiga Carmen Gloria Arroyo Que esto no fue Un rato de locura Esto fue una Planificación Muy bien hecha Con meses De anticipación Para En un contexto Ritual Asesinar a alguien En medios De una liturgia Para provocar Un impacto público Me acuerdo perfecto Esa noticia Me acuerdo perfecto Del día Tocayo Aparte que bueno Como tú dices Carmen Gloria Arroyo Se hizo Conocida entre comillas Por ese caso Sí Yo no sé Que está O sea Mira yo Conozco a Carmen Gloria Ha tenido gestos Muy lindos conmigo Pero Y logró Su objetivo O sea Liberó a su cliente Pero Yo nunca voy a estar De acuerdo Con la decisión De ese caso Si hubo Premeditación Fue ese caso Ella era defensora Pública Me acuerdo En ese momento Era defensora pública El típico abogado Que a uno le pasan Cuando no tiene ni uno Era eso Me acuerdo El contexto Por eso te digo Esto tiene algo bueno Y algo malo Lo bueno es que Me gusta ver Defensores públicos Que se toman La cosa en serio Pero por otro lado Voy a insistir Hasta mi muerte De que esto fue algo Planificado Planeado O sea Rájame Esto es comparable A Mark Chatman Planificando Puede haber tenido Voz en su cabeza También Como Oria Sí, sí Pero Mark Chatman Está cumpliendo Condena Hasta el día de hoy Después del asesinato De John Lennon Y él también decía Voz en mi cabeza Me decían Mátalo No me recordó La brujita Sí Apuesto que no lo tenís También No Que estamos ya Tapos Tocayo Chuta Las vozes En mi cabeza Sí Espérame Espérame Decían Mátalo Mátalo No Espérate Espérate Ya Trata a buscarlo Yo por mi Voy a contar La historia Que Que Porque estamos Hablando de Oria Sí, verdad Mucha gente Puede que Lo haya olvidado Tantos años Aquí está Tocayo Tocayo Espérame 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 Aquí está Ah Uy, que se ¿Por qué no puedo ahora? A ver Le doy play Uy, no me dejan Reproducirlo ahora Tocayo Lo eliminaron Deja buscarlo y yo Ya, la brujita Ya Se nos va a enojar la gente Oye, pierden tiempo Para la historia Con los chiches Con los chiches Ya, cuenta la historia mejor nomás Dejamos Ya, mira Para después Lo otro Es que no puedo Ya, ya Dejé a la gente Hay gente que le gusta El gato No, pues si la gente No sabe que es un gato Sabemos nosotros Que es un gato Pero la gente Escucha a la bruja nomás Sí, po Y el gato La mirada que tiene Notable Ya, cuenta la historia mejor Sí, mejor Mejor Eso fue el 2000 Usted César Peña Para la próxima semana Comprometa Tengo tarea Sí, tengo tarea Dejar al international Y al gato O sea, perdón La brujita Y a la brujita Sí, sí, sí Oye, eso fue el 2004 Si no me falla la memoria Así es Pero mira, dice Venía Mira No lo vas a creer Pero venía Escuchando Un capítulo Por antar El tema Claro Claro, claro Donde yo Tú nombrabas a Rodrigo Orias Y mencionas Que es vocalista De una banda de rock Yo hartas veces Me topé con Rodrigo Orias En la micro En la 301 Que sale de la estación Intermodal La Cisterna Y va hacia San Bernardo Investigando Sobre Orias Llegué al dato Que vivía en una casa De unos tíos De él En la comuna Wow Mira, no es por nada Pero Yo creo que Para la tranquilidad De la gente No estaría malo Que hoy día Diera una entrevista Diciendo que al menos Pide disculpas Después lo ocurría Debería ser Pero al hacer eso ¿No sería que admite Que lo hizo consciente? No No sé Te digo Como se demostró En el fondo Yo no estaba En mis cabales Que se yo Y quiero pedir disculpas ¿Sabes por qué? Porque me molesta Que hasta el día de hoy Hay enrayados satánicos En la tumba Del padre Garciero Ese es el impacto social Que no se calculó Al no castigar Como se debía Este crimen ¿Por qué crees que tú Que Dentro de tu De tu teoría ¿Por qué crees que no se Castigó como correspondía? ¿Por una ignorancia Del tema de la época? Yo creo que efectivamente Bueno Aparte de la brillante Defensa de Cano en Gloria Los jueces No estaban preparados Para entender El mecanismo Y el funcionamiento De la secta O sea Si se casó Acabamos de hablar Hace un rato Del black metal noruego Sí, sí, sí Que también finalmente En Noruega Se determinó Que tenía El evento sectario Pero todos decían Ay, pues sí Es música nomás No, pues no era música Nomás No, si estamos claros Que no es música nomás No, pues Esto terminó Con iglesias quemadas Con asesinatos Y entonces Bueno Yo te digo La justicia chilena De aquella época Claro No procesaba todavía El cambio Como que Bueno Generalmente La justicia chilena Llega a placer Como todo No solo la justicia chilena Claro Le cuesta adaptarse A los cambios O sea A ver Ahí podríamos decir Algo que siempre Nos equivocamos Acá en Chile Hablemos de Europa Allá Siempre Uno lo comenta Como que es Entre comillas El futuro Hoy día mismo Están diciendo Que por el bicho Lo que pasa en Europa Después va a pasar en Chile En general Siempre ocurre así ¿Será que en ese entonces Nos dijeron A ver ¿Y qué antecedentes hay De casos como estos En otros lados del mundo? En Europa Si temelo Para basarse En alguna decisión Estamos claros Que no lo hicieron Parece Así es pues Es el tema O sea O sea Si hoy día pasara Algo similar Tocayo Sería distinta La respuesta Yo creo que sí Yo creo que ahora O sea Perdóname Narcos Mafia china Narcos mexicanos En Chile Sí Perdóname Sí Eso no pasa No Pues sí pasa O sea La fiscalía lo admitió Que si hay mexicanos Acá en Chile Pero perdóname Si hay hasta Mafia china No pero te digo Que lo admita la fiscalía Sabemos que hace rato Pero que la fiscalía Lo admita que Sí Están operando Acá en Chile Mafias mexicanas No solo Ya Chile No es un país De tránsito Sino que están operando En Chile Mafia mexicana Y que lo admita la fiscalía Es como Oh Ok Yo por eso Te digo Yo no es de mala onda Ni de Pesado Que pida una reforma A cada dinero No es algo Que tenga más Que tenga que ver Con el pasado Sino que con el futuro Realmente estamos Realmente estamos Una policía Más blindada A todo tipo de soborno Más profesionales Entre comillas No sé Más profesionales Porque efectivamente Estamos hablando De que las mafias Mueven millones Y si todavía Sigue existiendo Un carabinero Pelmazo Recién salido Qué sé yo Un chiporro Bueno Un chiporrito Chiporro Mira No tenía idea Ya 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 Sí Ya Que sale recién De la escuela Y que por 50 locas Como lo vimos En un video hace poco Sí Deja pasar una falta No es la policía Que queremos Para las altísimas sumas Que se mueven En el narco Altísimas sumas De dinero Claro Es necesaria una reforma He dicho Pero A ver Tocayo Y no solo Por el lado Carabineros ¿Existirá la real Voluntad Política De hacer eso? Yo creo Que la constituyente La tiene No sé Ahora bien No sé ¿Cuáles son los motivos De la constituyente? Tal vez la tiene Ojo Ojo Espérame Tal vez la tiene Pero lo que no tiene Es idea de cómo Llevarla a cabo Pero para eso A ver Falta todavía Harto tiempo Sí Pero no por eso Ya pongamos aquí Vamos Carabineros Se van a llamar Desde ahora Los dragones Del pacífico Es que ojo Tocayo Hay que escuchar Delegaciones De la policía Norteamericana De la policía Mexicana De la policía Que se yo Española Italiana Especialmente Me interesaría Escuchar Las opiniones Ponte tú Una exposición De la policía Italiana De la japonesa De la Norteamericana Que tienen que lidiar Con el tema Mafia Sí Obvio que la convención Tiene que hacer eso Ahora bien Si mandan a salir Ya más plata Necesita la convención Para mandar a traer A los italianos Incluso ni siquiera Que salgan con esa Sino que La convención Se quedaría pegada En cómo le ponemos Ahora a carabineros Y te prometo Eso es lo de menos Oye No Es que Tocayo Lo hemos visto No se pondrían de acuerdo En cómo ponerle el nombre Insólito Pero en eso En eso se están cariendo Ya bueno Si es así Vamos a perder Una oportunidad de oro Y la otra Que tú decías Tocayo Ya incluso Para ir cerrando Porque ya estamos En la hora Aún queda tiempo Para seguir haciendo Todas las cosas Sí pero pucha Es como cuando A uno le tocaba Hacer una tarea Que era para dos semanas Y uno decía Ah me queda tiempo Para hacer la tarea Y chuta La noche anterior Estaba terminando Hacer la tarea Porque la hacía mal Y la hacía No tan como debía ser Con la dedicación O sea Aquí Sorry Si no se toman Los tiempos Como corresponde No va a haber Tiempo Para hacer correcciones Antes de que exista El plebiscito salida Y donde el día anterior Ya ahí está el texto Y revisémoslo No que no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Porque nos quedamos pegados En otras cosas O sea Sí El tiempo siempre es poco Para todo Así es Todo es para ayer Siempre Y que nos Que se queden pegados En cosas que Sorry Nos han ponido una parte El único que Y perdona Por el chuchoqueo El único que se ríe Es Jaime Guzmán Está calladito ahí Está calladito ahí No se pongan de acuerdo No se pongan de acuerdo Voy a volver En gloria y majestad Calladito está Ahí Jaime Guzmán Riendose Por cada tropiezo Por cada disparo En los pies Que se pega a la convención De ambos lados Eso es verdad Sí De ambos lados ¿Qué querés que le diga? Onda Jaime Guzmán Se revuelca Pero de la risa ¿Cómo se llama? Por todos Los listas del pueblo Y todo aquello Que finalmente No se ponen de acuerdo Jaime Guzmán Así calladito nomás Está diciendo Ja, ja, ja Creen que era tan fácil Para redondear el tema Sí, por favor Básicamente Yo no quiero una reforma Carabinero Porque le tenga mala Que se yo A la institución Es que no va por ahí O le tenga mala Que se yo A los que No, es que no va por ahí A los que Asesinaron a A José Manuel Pará Que se yo Sí, sí No, no va por ahí No va por ahí El tema es el siguiente El narco Mueve mucho dinero Y es el gran problema Del siglo XXI Muy tentador Muy tentador Muy demasiado tentador Exacto Entonces está ahí Una policía Con normas éticas Nuevas Y con formas de accionar Nuevas Y con un control Sobre ellas Al dedillo Sí O sea, perdóname ¿Qué queda para las chupas Si los generales Se roban la plata? ¿Qué pasa si a un general Lamentablemente? Lamentablemente Lo moja un narco Exacto Tú lo has dicho Entonces necesitamos conocer Experiencias Ahí me puse Ricardo Lago Necesitamos conocer Experiencias de la policía Norteamericana Señor De la policía española De la policía italiana De la policía alemana El tema es Cómo lo hacemos Sí Para tener una policía Que sea legítima Sí, porque No militarizada Porque el escapa militarizado Está retirándose De la policía del mundo Y que efectivamente Responda A la necesidad De seguridad De prevención Y de detección Temprana del delito Siento que ese concepto Prevenir Y no solo para la policía No, no, no Sino que en general en Chile El concepto prevenir Como que no interesa Y te lo digo Desde uno Que no limpia la canaleta Cuando va a llover Hasta el Estado O el gobierno Que no previene Algo que va a pasar Sino que reacciona Y reacciona mal Entonces siento que El concepto prevenir En Chile Como que no No se pesca No hay conciencia De ese concepto No hay voluntad De pescar el concepto Prevenir Sino que pescar El concepto Reaccionar Lamentable En todo orden de cosas Como te digo En todo orden de cosas Menos para subir Más sueldo en el Congreso O sea, por eso te digo Si perdemos Esta oportunidad de oro De la convención Para modificar A Cane de Inero Nos vamos a tener Una oportunidad así En 50 años más Sí, don Julio Por favor Por favor No quiero Molestarme En estos días De que tú Sí, pues Se molesta Don Julio Sí Sí, sí, sí Y se va a molestar Por los fantasmas César Pella Fue el que chuchoqueó Yo no Sí Él me arrastró El chuchoqueo Por si acaso Y tú caíste En el chuchoqueo Y yo caí Sí Inocentemente Ya, tocayo Cerramos por hoy Oye Sí Ya, pero para que la gente No quede con la mala pasada Sí, sí, sí La próxima semana Vamos a empezar el programa Con Una contribuyente Que cuando era niña Ya Se encontró ni más ni menos Que con el fantasma O monje Franciscano Cuando era niña Vamos a estar ahí Ya Ya Dejémosle ahí El titular Eso fue el titular El titular Ya Vámonos A la agenda profesional Eso Ya recuerden chicos Oye, a todo esto Los amigos de Dentocenter Ya ¿Tuviste el otro día El robot en Megavision? No, 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 no Eso es ley Al robot con inteligencia artificial Más moderna que hay en Chile Hay cuatro Ya Tres están en propiedad De De instituciones universitarias Educacionales Sí Y el cuarto Lo tiene Dentocenter Lo tiene Dentocenter Sí pues Mueleitor ¿Cómo era? Funcionando Sí pues No lo tiene arrombado ahí En una bodega No No Lo tienen trabajando ¿Cómo de ese? Dentocenter me encargó lo siguiente A ver Si usted Hay que bautizarlo Sí pues Sí me acuerdo Entonces ¿Quién mande A mi WhatsApp Más 569 775 73995 Un nombre Para el robot Muelanator Que si yo El que usted quiera Se va a ganar Una limpieza dental Totalmente grave Muy bien Acá con los chocleros Acá con los chocleros Cero kilómetros Eso Bien Dentocenter Más 569 Más 569 671 27 574 Verónica Acuña La abogada del pueblo Guarda este WhatsApp Hágame caso Más 569 762 48 400 El CDB Centro diagnóstico veterinario Urgencias hasta las 12 de la noche El otro día Le respondieron Porque fue Una contribuyente de Pueblo Fantasma Si lo recuerdo Y dijo Oye pero yo fui Y no me atendieron No Por la demanda Hay mucha demanda Eric La llamó personalmente Al día siguiente Si Y la atendió gratis Al perrijo Me acuerdo de eso Por si acaso Para el 87 Comuna del Bosque Más 562 326 95 362 Y boye La bruja mayor Hakuna Matata Wakanda Forever Esperitismo Limpiezas Descargas Abre Camino Más 569 531 44 827 Ah Y boye También me encargó Que dijera aquí Además Interpretación De los sueños Y Las poleras Y polerones Que vienen con Monja Fantasma Incluida Por gentileza De Junco Polera Recuerden la promoción Polita Oficial De Pueblo Fantasma Más una A elección Yo me mandé a hacer La de Calígula Sí Al Whatsapp Más 569 930 19 175 Eso sería Pues señor Perfecto Y Don Julio Don Julio Una radio Enchapada En modestia Barnizada En humildad Una radio Que se hace Querer Así Don Julio Siempre esperamos Que sea Este espacio Y ya para Gracias a Don Julio Siempre por te acompañar Y para despedirse Don Julio Muchas gracias Que le vaya bien Eso A usted también Lacónico Don Julio Sí Don Julio Don Julio Bueno y tú A usted también Que le haya muy bien Todavía no sabemos Muy bien el panorama Sí Así que la gente Esté atenta Exacto Tanto en tus redes Claro Nos vas comunicando Yo también acabo Diciendo por mi parte Y yo te voy a transmitir A ti también Tanto en Twitter Como en Instagram Atento para ver Si hacemos algo Teóricamente En fiestas patria Teóricamente Debería ser Tus archivos De jueves Para viernes Teóricamente Ya Aquí vamos Como te digo Yo a ti te voy comentando Tocayo Qué pasa con aquello Ya Ya pues Ahí estamos siempre Conectados Eh Tocayo Sí Que le vaya bien Que le vaya muy bien Muy buenas noches Eso Eso Nos reencontramos Tocayo Que estés súper Cuídate Igual Vale vale Chau 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 Y ya faltando Amigas y amigos Veinte minutos Para las tres de la madrugada Hasta acá dejamos El Pueblo Fantasma Versión Radio Siempre Como es habitual Por todas Y también para Para el mundo Por ADN.cl Por eso Por las frecuencias De ADN